De las estrellas vengo Sigo mi huella Guardan mis huesos todo el fulgor Que brilla en ellas En los mapas del cielo Descifro el vuelo Contra esperanza danzo al compás De mis desvelos Rueda del tiempo dame un momento Déjame respirar Y en el silencio Cobrar altura Va a volver a girar Cada grano de arena Cada rincón Contiene al universo Con su canción De las estrellas vengo Yo soy de allá La oscuridad existe Hay mamá Para brillar Cuando sube la luna Me voy con ella Quiero mirar Quiero mirar al mundo Otra vez Desde una estrella Rueda la vida Mándala eterno Tierno de luz y oscuridad Mi voz resuena Con el misterio De este peregrina Cada grano de arena Cada rincón Contiene al universo Con su canción De las estrellas vengo Yo soy diaria, traigo esta lucecita para alumbrar Soy esta luz chiquita, vine a alumbrar Tuiru, tuiru, tuiru Tuiru, tuiru, tuiru Tuiru Cuantas nubes oculta el mar Quien calle un secreto las lloverá Cuantos rayos esconde el mar Quien pinte un sol los apagará Cuantas estrellas guarda el mar Quien mide dentro las encenderá Cuanta música sueña el mar Quien oiga el silencio la cantará Cuanto mar hay en mi Cuanto mar sin saber Es vida al siderar Todo vuelve a empezar Cuantos mundos abraza el mar Si cierras los ojos los encontrarás Cuanta luz flota en el mar Bailando tu sombra un niño serás Cuantas lunas abriga el mar El brillo del agua te lo dirá Cuantas lágrimas caen al mar La risa que cantas las transformará Cuanto mar hay en mi Cuanto mar sin saber Es vida al siderar Todo vuelve Cuanto hay en mi Cuanto sin saber Es vida al siderar Cuanto sin saber Todo vuelve a empezar Todo vuelve a empezar El mar sueña Es espejo de cada cielo Que inventa el tiempo Yo quiero hacer una canción diferente Con buena rima y que le guste a la gente Muchos acordes raros y desenfado Para decir verdades del corazón Yo quiero hacer una canción disonante Cantarle coplas a la luna menguante Como Atahualpa, Teresa y Violeta Sus versos acompañan nuestro sentir Aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Queriendo hacer una simple canción Yo quiero hacer una canción urgente Que sea la voz de realidades presente Y que en el mundo despierte conciencia Que somos uno con la inmensidad Yo quiero hacer canciones inteligentes Que sean simples y a la vez ocurrentes Y que revelen las verdades ocultas Para salvar al mundo de la maldad Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Queriendo hacer una simple canción Pero ya ves no tengo más palabras Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra Y aquí estoy tan solo yo y mi guitarra ¡Gracias! Este tibio sol de mayo Se hace nido en la canción Busca abrigo aquí en el centro Justo de este corazón Es que el mundo está muy frío Ha perdido la razón En la bruma de los días Claro oscuro del vivir Esa luz persiste pura Sol de adentro y a mitad Empujándonos la vida Invitando a despertar Soy vestigio de este sol Soy la sombra que no ves Voy andando, tropezando, descifrando Y vuelvo a ver esta trama luminosa Que nos deje del revés Me detengo y respiro Determino la raíz Y soy lumbre que te nombra Cielo abierto, ruiseñor Crezco libre como el viento Y soy todos en mi voz Desde el sol de mi guitarra Canto para comprender Los latidos de su caja Fueron árbol, luego flor Yo también seré semilla Pa' volver en la canción Soy vestigio, soy vestigio de este sol Soy la sombra que no ves Voy andando, tropezando, descifrando Y vuelvo a ver esta trama luminosa Que nos deje del revés Luz de lumbre, otero A esta trama luminosa Ambarina quietud Es el tiempo de ser Los secretos del árbol Me desvisto ya Antiguo ritual y engalano así el jardín Desnudándome expongo mi ser Entrega total a la tierra En mi piel se quedó El calor estival La tibieza se abrió Como flor en tu abrazo Dejó caer lo que ya fui Una hoja en el viento Suelto por fin viejo disfraz Desnudándome desde adentro Lejó caer lo que ya fui Una hoja en el viento Regresaré semilla y luz Floreciendo al fin en canción Ella es una rosa Clara, transparente Alumbrando el día Muy calladamente Igual que el silencio Que anida en el cerro Desvelando sombras Mostrando la luz El arcilia blanda Corazón de fuego Amasando el día Con trabajo y sueños Sencilla paciencia De pajaronero De pajaronero Que poco hace falta Si sobra pa' dentro En ellos miro la vida De barro y flor Florecida Ay, si pudiéramos Digo Volver a ser tan sencillo Ay, si pudiéramos Digo Rosa de los cerros Rosa de los cerros Dame tu aguacero Perfuma mi alma Con menta y romero Tu sola presencia Puñado de estrellas Mata las palabras Solo canta el sol Barro enamorado De esa flor sincera Esa rosa que amas Ella es tu alfarera La que día a día Transforma en su fuego Desdichas y penas En digna alegría En ellos miro la vida De barro y flor Florecida Ay, si pudiéramos Digo Volver a ser tan sencillo Ay, si pudiéramos Digo Volver a ser Tan sencillo Narayrari, Narayrari, Narayrari Desde muy adentro de los soles nuevos Desde el afilado hueco de tantas heridas Desde abismos largos llenos de semillas Desde una mañana de infinitos días Crece desde el sueño de soñar milagros Crece hasta en el llanto de hambre y de sequía Crece en un racimo de alas conquistadas Crece una mañana de infinitos días Música Vuelve cada vez que nacen las estrellas Vuelve y en su vuelta la sonrisa estalla Vuelve entera y dueña de su cuerpo agreste Vuelve una mañana de infinitos días Crea fortalezas de armaduras tiernas Crea hasta la brisa que calma la fiebre Crea aunque no crean en sus ojos luces Crea una mañana de infinitos días Crece desde el sueño de soñar milagros Crea hasta en el llanto de hambre y de sequía Crea crece en un racimo de alas conquistadas Crea una mañana Vuelve cada vez que nacen las estrellas Vuelve y en su vuelta la sonrisa estalla Vuelve entera y dueña de su cuerpo agreste Vuelve una mañana de infinitos días Vuelve una mañana de fin La canción nace del agua Cantares de caracol Voz antigua de los mares que se llueve por mi voz Arroyito, sonajeo, brota de mi corazón La canción hunde raíz Es la madre oscuridad Panza abierta de la vida Pies de barro y mineral En lo verde de su vientre Va creciendo una verdad La canción viaja en el aire Es caricia y ventarrón Te despeina de un soplido Y reaviva la emoción Esfumándose en la bruma Te libera el corazón La canción arde en el fuego De los pueblos que dicen no Se levanta en llamarada Alumbrando la razón De mi gente que despierta Al calor de un nuevo sol La canción arde en el fuego La canción arde en el fuego La canción arde en la vías Mirar el corazón El pájaro y la flor Solo quedarse allí Quedarse allí Oír el corazón La lluvia y su canción Solo quedarse allí Quedarse allí Entrar al corazón sin miedo Sin pudor Soltar todo el dolor Y desde allí mirar Oír tocar el corazón El fondo de tu voz Solo quedarse allí Quedarse allí Soltar todo el dolor Y desde allí mirar Oír Tocar Sentir El fondo de tu voz Y después El fondo de tu voz Jesús Gracias.